¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la oportunidad, Mariana, y un gusto estar por acá. Bien, agradecida su presencia, quisiera conocer parte de los detalles que incluyen en este tratado y cuáles son los beneficios que va a obtener en este caso Venezuela. Bueno, efectivamente, en la última semana de noviembre, estuvimos en Cartagena de Indias, en Colombia, que fue el sitio donde se celebró el 16º Congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, un evento celebrado en todo lo alto en el centro de convenciones, con más de 3.000 asistentes de empresarios de todas partes del país y las más altas autoridades del gobierno colombiano. Nosotros fuimos allí atendiendo una invitación como ponentes de la Cámara que querían que nosotros le presentáramos, digamos, cuáles son los planes que tiene la Cámara y, en general, el país, digamos, para recuperar las brechas que tenemos en muchas de las áreas de infraestructura. Con motivo de esa reunión, pues, un mes antes nos habíamos reunido y habíamos acordado redactar un acuerdo y firmarlo en el evento como al efecto ocurrió. Bueno, el tratado fundamentalmente es un acuerdo de cooperación institucional para apoyarnos mutuamente, digamos, en el desarrollo, la implementación, la transferencia de tecnología, de conocimiento en las áreas de los proyectos, fundamentalmente, de transporte. Entonces, el espíritu de ese tratado, pues, es para los proyectos que se vayan presentando tanto en Venezuela como en Colombia, pues, buscar las áreas de cooperación que podamos tener entre las dos Cámaras y las empresas de las dos Cámaras. Ahora, en el caso de esas áreas de cooperación específicamente, ¿han identificado ya algunas? ¿Tienen algo preelaborado? Sí, cómo no. O sea, dentro de la presentación que nosotros llevamos allí fue justamente, digamos, mostrándole al público colombiano las oportunidades que podía haber en distintas áreas, como una de ellas, la primera que mostrábamos, era en el tema de la electricidad, donde, pues, hay muchas posibilidades con inversiones, digamos, relativamente modesta a nivel internacional, digamos, 5.000, 6.000 millones de dólares, poder recuperar gran parte, por ejemplo, del parque térmico de generación eléctrica, que lo que tiene es fundamentalmente problemas de mantenimiento y de combustible, porque muchas veces no cuentan con el gas para poder generar. Entonces, con esas inversiones se puede hacer eso, y los empresarios colombianos, por supuesto, estaban muy interesados, porque siempre ha habido una relación muy estrecha entre Colombia y Venezuela en el área gasífera. Ahora, en todo lo que tiene que ver con el sector construcción en Venezuela, en cuanto a lo que podría ser transferencia de conocimientos de Colombia hacia acá, ¿ustedes qué han identificado adicionalmente? Bueno, ahí también ya tenemos varias áreas, digamos, en las que estamos trabajando. La primera es aprovechar la experiencia que tiene Colombia en los últimos años en cuanto a la implementación de lo que se llama las APP, que son asociaciones público-privadas para el desarrollo de obras de infraestructura, en donde el sector privado participa activamente en la estructuración del financiamiento y, digamos, y la gestión de los proyectos. En eso, Colombia ya va por lo que ellos llaman la cuarta generación de proyectos, y esta cuarta generación, que ya está por culminar, pues, para que tengan una idea, en cinco años han desarrollado 30 mil millones de dólares en proyectos. Todo con inversión privada. Entonces, tanto en el área, digamos, de cómo participa el sector privado, como en el área institucional, porque también Colombia, el Estado colombiano, se ha tenido que ir, digamos, adaptando las estructuras del Estado para poder manejar adecuadamente esos proyectos. Entonces, esa es una de las áreas donde ya hemos conversado, pues, para tener contacto con los empresarios y con las autoridades colombianas para que ellos también nos ayuden, digamos, para nosotros transmitir aquí, digamos, los modelos que se han implementado en Colombia para el tema de, digamos, del control de los proyectos, etcétera, etcétera, por parte del Estado. Ahora, del caso de Venezuela hacia Colombia, ¿qué le puede aportar Venezuela a Colombia, aunque tenga desarrollada buena parte de esta área? En Venezuela las obras son de una alta calidad, la mayoría son hechas por expertos, tienen bastante tecnología y tecnicidad en la forma de hacerse las construcciones, son sólidas, hay otros tipos de suelos. Quisiera consultarle, ¿esto es importante para el momento de aplicar en Colombia alguna obra? ¿Ustedes pueden transferirle a ellos algo? Sí, sí, como no, también, inclusive tuvimos oportunidad ya también durante el evento de sostener algunas conversaciones, porque efectivamente hay áreas, como es el tema, por ejemplo, de los suelos y de las fundaciones, en la cual la ingeniería venezolana, digamos, es destacada con respecto a lo que requiere Colombia, y además en Colombia siempre se han utilizado los ingenieros venezolanos, así como recientemente en el área petrolera, que es de todos conocidos, pues ha ocurrido en el área de las construcciones civiles, ese campo, por ejemplo, de las fundaciones, son muchas las empresas venezolanas que tradicionalmente han trabajado y con motivo del evento, pues, tuvimos algunas reuniones con algunos empresarios venezolanos que están en Colombia, y justamente, bueno, yo conversé con ellos porque la idea es, y está conversado con la gente de la Cámara Colombiana, digamos, de ver las áreas en donde esas empresas venezolanas, digamos, puedan participar en igualdad de condiciones y con posibilidades de éxito, ¿no? Bien, muy importante y muy interesante, porque efectivamente el trabajo de ingeniería y de nuestros profesionales es altamente calificado en el mundo, ojalá fuera de la misma manera, en Venezuela, vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso vamos a conversar de cómo está el sector de la construcción en este momento en nuestro país. ¡Gracias!